¿Quién tiene el ingeniero para que la vega tome su restauración? El pueblo viva esperanzado. Les invito a que en los actos oficiales, en la sala capitular, pues conozcamos allí lo que va a ser nuestra lectura de memoria y ahí hablaremos, complementaremos el discurso que el señor gobernador ha iniciado aquí en una gama de obras que conjuntamente gobierno y ayuntamiento vamos a estar ejecutando para este año venidero. ¿La principal obra, ingeniero, ejecutada por el ayuntamiento municipal en este año? El vertedero municipal es una obra que no solo va a ser de primer, seguro, tercer, cuarto año y no eterna. Si no se le da continuidad al mantenimiento de esa obra, entonces volverá a caer el tema de salud, de medio ambiente y el tema del premio que hemos obtenido por medio ambiente la YICA y USAID de modelo nacional. Gracias. 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 Gracias.